Hola, soy Aline Paz y bueno, los saludo desde mi hogar porque pues todavía estamos en pandemia, hay muchos que salen, otros que no. Es todo un caos, pero bueno, aquí les comparto un poco de mi progreso de hacer ilustraciones en forma de chibi o de cartoon. Y estoy comenzando a hacer una serie de Everyday with Cats o como sería la vida diaria con los gatos en ilustraciones. De caricatura, entonces bueno, este es un poco de mi progreso. Primero hago obviamente el sketch en lápiz, lo escaneo y lo subo a mi Patreon porque hay muchos de ustedes que les gusta ver más así como el sketch y todo el progreso. Y bueno, lo subo en alta resolución. Después lo que hago es limpiar un poco el dibujo y ya entintarlo. Entinto de varias maneras, pero en esta ocasión entinté con rotuladores Copic. Y bueno, después de los rotuladores y de entintar se borra la goma y se empieza a dar el color. Yo ahorita estoy ocupando acuarelas líquidas. Y bueno, preparo todos los colores antes de empezar a aplicarlos. Los pruebo en una hojita, entonces ahorita normalmente estoy llevando las ilustraciones con nada más dos tonos. Y bueno, pues espero que les guste. También para comentarles que yo estoy dando clases en línea de dibujo obviamente, por si les interesa. Entonces si quieren saber información sobre estas, pueden dejarme un comentario aquí en YouTube o si no en mis redes sociales que se las pongo ahí. Y bueno, pues espero que les aguarden y les mando un saludo. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!